sí de la ciudad de la ciudad de Vamos ahora a hacer un análisis de la situación política. Mañana asume la presidencia de la República en nuestro bicentenario el profesor Pedro Castillo Terrones, presidente para los próximos cinco años. ¿Cuál es la expectativa que tiene la ciudadanía respecto a lo que va a pronunciar en su mensaje presidencial? Y también no hay hasta el momento precisión, una información clara de quiénes van a ser o quiénes van a conformar su gabinete, su consejo de ministros, y también sobre la posición que puede generar esta designación-elección de una dama, como es la señora Ana María Alba, que va a presidir la mesa directiva del Congreso de la República. Estamos con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente de UPAO para hacer este análisis. Doctor Palacios, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes, Beto, y un saludo a todos los televidentes. Bien, doctor, mañana es una fecha esperada por todos los peruanos. Se inicia, asume ya el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, su gobierno en los próximos cinco años. ¿Qué expectativas, desde su análisis como abogado constitucionalista, merece? ¿Qué debería de enfatizar en su discurso para mañana lograr una tranquilidad? Porque estamos todavía en un momento de incertidumbre por las posiciones políticas respecto a la economía, la constitución, que eso mantiene, como repito, en zozobra a la población. Bueno, yo creo que el mensaje del presidente proclamado y electo, Pedro Castillo, debe ser un mensaje conciliador, de llamado a la unidad, y concentrarse en aspectos que son relevantes en el momento actual. Me refiero a la salud, me refiero a la salud, me refiero a la educación, y me refiero a la economía. Creo que el Perú ya no da más para seguir en confrontaciones, y un mensaje que las estimule o incentive puede ser muy peligroso, porque avivaría ese clima de antagonismo que existe. Ojalá que el señor presidente, que mañana juramente escuche el clamor de la ciudadanía, que pide paz, tranquilidad, y un mejor servicio de salud, que nuestros chicos vuelvan a las aulas a estudiar, y que la economía se reactive. Y hay otras propuestas que pueden esperar su debate y su discusión, pero se debe concentrar en estos tres aspectos y en un lenguaje conciliador. Así es, doctor. Queremos, en estos doscientos años que conmemoramos el día de mañana, un país, pues, fortalecido en su unidad, en su identidad nacional, sin resentimientos, como usted lo ha dicho, que convoque o que exhorte la reconciliación, y sobre todo estar unidos como país, porque nada ganamos estar divididos. Ya las elecciones culminaron, tenemos un gobierno al que tenemos que también cuestionar en casos que haya que hacerlo, y tener la esperanza que va a trabajar por el desarrollo de todos los peruanos. Ahora, ¿qué reflexiones le genera, doctor Palacios, la elección de la señora María del Carmen Alba, como presidenta del Congreso, y quien va a dirigir o presidir a la vez la mesa directiva? Y sobre todo, destacando el rol de la mujer. Hay tres damas que la acompañan en esta gestión. Bueno, empiezo por lo último. Me parece algo muy bueno, ¿no?, de que cada vez más mujeres estén ocupando puestos expectantes en la vida política, en este caso, de nuestro país, ¿no? Y más allá de la ansiada paridad, yo creo que se lo han ganado en función a votos y a méritos, ¿no? ¿Qué se espera de la presidenta del Congreso? Creo que hoy más que nunca es relevante quién asume la presidencia del Congreso, porque hemos vivido vacancias presidenciales, renuncias, y el rol protagónico que tiene el presidente del Congreso para eventualmente asumir la presidencia en caso de que se produzcan esas situaciones que he mencionado, vacancia, renuncia, tanto del presidente como los vicepresidentes. Así que es muy importante tomar nota de quién es elegida presidente, en este caso, presidenta del Congreso. De la doctora Alba, entiendo de que es una abogada, es militante de un partido histórico, con tradición democrática como es Acción Popular, y en sus primeras declaraciones creo que han sido bastante acertadas, porque ha llamado a la unidad, al diálogo, que en caso de que le corresponda va a ser una oposición, una oposición pero constructiva. En ese sentido yo creo que se están tendiendo los fuentes, ¿no? Para que el poder ejecutivo y el poder legislativo se puedan entender, puedan dialogar, puedan conversar. Y en ese sentido también leí un tuit del presidente electo, Pedro Castillo, saludando la elección de la presidenta del Congreso, la doctora Alba. Así que espero de que se conduzca con transparencia, pensando no partidariamente, sino pensando en lo mejor para la gobernabilidad y para el país. Tengo buenas expectativas, ojalá que esto se pueda dar. No sin antes comentar de que ya se están viendo las fuerzas, ¿no? Y claramente hay un grupo de congresistas que mayoritariamente son oposición, y esto refleja la lista compuesta por la doctora Alba, que es, digamos, multipartidaria, en el sentido de que están integrantes de otros partidos, como Alianza para el Progreso, Entiendo que Podemos, y algunos otros más, ¿no? Y han obtenido más de 60 votos, ¿no? Entonces, cualquier reforma que intente hacer desde el Congreso el Poder Ejecutivo o el grupo de congresistas de Perú Libre tiene que pasar necesariamente por una concertación, por un diálogo, ¿no? Bien, doctor. El Congreso anterior fue catalogado como un Congreso obstruccionista, o sea, mayormente, sobre todo, la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué tendría que haber en este nuevo Congreso para evitar ese tipo de obstrucciones que, como ya usted muy bien lo ha descrito, no contribuyeron en nada al desarrollo de nuestro país? Yo creo que se debe retomar el acuerdo nacional, o sea, no tanto que se reúna el acuerdo nacional, que también sería importante, sino lo que se fijó como políticas de Estado en el acuerdo nacional, que fueron algo de 35 políticas de Estado, que son muy importantes, muy interesantes, y que se pueden plasmar en políticas públicas. Entonces, si miramos este acuerdo nacional en el que participaron, no solamente la sociedad civil, sino también la sociedad política, podríamos iniciar la agenda parlamentaria y la agenda del Ejecutivo con temas comunes. Por ejemplo, el tema sanitario, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la reactivación económica, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Quién se va a poner en desacuerdo para tratar de mejorar la calidad de los servicios en salud, en educación y reactivar la economía? Un punto de partida podría ser el acuerdo nacional. Lo otro, que hay que pensar siempre en el bien común, que es el bien de todos, en el interés público. Y en ese sentido, tenemos que abrir nuestras mentes a escuchar otras posiciones y, por supuesto, a tratar de conciliarlas y, si es que no se puede, pues saber democráticamente perder en cuanto a la posición que quisiera tener. Yo creo que son puntos de vista que se deben tomar en cuenta. Y algo importante, no caer en populismos, no caer en los atajos de tratar de dictar leyes para buscar aplausos rápidos, poniendo en riesgo el equilibrio y el presupuesto nacional. Hemos visto cómo el Congreso, que ya terminó sus funciones, emitió varias leyes que fueron observadas por el presidente de la República y otras tantas que fueron, se interpuso contra ellas acción de inconstitucionalidad, no solamente porque son abiertamente inconstitucionales, sino que ponían en riesgo el equilibrio económico, fiscal, presupuestal de la República. En ese sentido, se pide también al Congreso un poco de madurez y de seriedad y dar leyes pensando en el bien común, pero manteniendo el equilibrio fiscal, evaluando el costo-beneficio. Perfecto, doctor. Sí, y es una oportunidad que este Congreso, estos parlamentarios se reivindiquen a la sociedad peruana, que lamentablemente, pues, por actuaciones de sus antecesores, se ha visto siempre desacreditado, desprestigiado por muchas acciones que ya las conocemos. Doctor Palacios, muchas gracias. Como siempre, un placer poder conversar con usted y sobre todo poder informar, en base a hechos reales, académicos, interpretativos, lo que puede ocurrir y debería ocurrir en este esperado discurso que mañana debe pronunciar el presidente de la República. Doctor, muchas gracias. A usted las gracias, Beto, y si me permite un faludo muy fraterno, muy afectuoso a todos nuestros compatriotas, que estamos celebrando el día de mañana nuestros 200 años de vida republicana, independiente, y el inicio de un nuevo centenario. Muchas felicidades. Sí, doctor. Gracias también, y queremos vivir en un país libre, independiente, soberano, donde se respeten todas las libertades. Gracias, doctor Palacios. Vamos a una pausa, 6 con 17 minutos. Regresamos con la parte final de UPAO Noticias. Regresamos con la parte final de UPAO Noticias.